Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Brienda y en este video te enseño a hacer una trapa sueños en forma de corazón con cartón y lana. Además, para que lo decores te enseño a hacer pompones y borlas. Te dejo una lista de los materiales que son muy pocos y fáciles de conseguir. Espero que te guste, que me dejes un like y que te suscribas si no lo estás. Si querés ver el primer video que hice de este tema te lo dejo en la cajita de descripción y si no en la tarjeta de arriba. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será dar la forma de corazón. Podés buscar una imagen en internet para guiar, así que lo canqué. Y bueno, luego solamente lo vamos a traspasar al cartón y yo lo hice de las siguientes medidas. Una vez que lo dibujamos en el cartón vamos a recortar la figura. Y nos tiene que quedar así. En vez de un aro hicimos el corazón como en el otro video. Y si ya viste el otro y querés pasar directamente a la explicación de la decoración, podés saltarlo a ese minuto. Y bueno, voy a utilizar lana como ya vieron. Ustedes pueden utilizar del tipo que quieran o también pueden forrar esto con tela, con cintas, con lo que tengas. Tardás un poquito más con lana, pero queda muy lindo. Y bueno, vamos a comenzar forrando todo el cartón que no se vea. Esto que están viendo no me alcanzó para nada, así que tiene que ser mucha lana. No les paso la medida porque es mucha y no sé con qué lana van a hacerlo. Pero bueno, ocupa bastante. No hay problema porque podemos ir retomando y volviendo a colocar lana. Una vez que ya forraste el cartón, y lo que haremos es comenzar con la técnica, cómo se hace. Bueno, vas a primero tomar la lana. Yo, para que ustedes sean una idea, le di 20 vueltas a mis cuatro dedos. Y esto me alcanzó súper bien. Bueno, puedes tener a mano también unas cuentas para ir agregándole. Yo no, no le voy a poner nada. Así que comenzamos. Vamos a atar para que no se nos mueva aquí en el centro del corazón. Justo donde es la bajadita. Y una vez que está bien, muy sencillo. Vas a tomar el rollito de lana. Yo hice un rayito, podés envolverlo en cartón también. Y vas a hacer lo siguiente. Tomamos la lana. Sostenemos con el otro dedo. La llevamos hacia atrás del corazón. Para que salga por el huequito que nos quedó. Con una distancia de 4 centímetros más o menos. O 5. Eso lo podés ir viendo. Poner más, menos. Y para cada paso vas a hacer lo mismo. Lo llevas hacia atrás. Y vuelve por el agujerito. Aquí vas a ver que desaparece un poco. Pero luego se va a estirar con la segunda línea que vamos a realizar. Así vas a seguir. Puedes hacerlo también llevándolo por debajo y luego volviendo por arriba. También no hay problema. Pero tiene que dar esa vueltita y salir por el hueco. Con la figura del corazón es un poquito más complicado. Pero vas a ver que haciéndolo, para nada. Tenés que ir ubicando bien la posición. Por ejemplo, ahora es la parte que se complica un poco más. Pero te podés ir ayudando también con pegamento para que no se mueva. Yo, en este caso, lo dejé quietito ahí en el medio justo. Lo apreté bastante. Ahí apretamos un poquito para que quede fijo. Y comenzamos la segunda línea. Y en este caso, simplemente pasamos por el huequito, lo sacamos para atrás. Vuelve hacia adelante y hace una vuelta. Siempre tiene que dar esa vuelta para que quede seguro. ¿Y ves eso que quedó ahí? Que no se veía. Bueno, ahora, con esta segunda línea, vamos a ir estirándolo. Y va a tomar forma. Podés ir estirando un poquito, un poquito, para que quede más tenso. Si querés, podés hacer la distancia más reducida. Se va a ver un poquito más complejo. Más lindo se ve. Lindo también cuando es más chiquito el espacio. Pero así me gusta. No nos complicamos tanto. Bueno, como estás viendo, vamos a hacer todas las capas que queramos. Vos podés hacer la cantidad que quieras. Cómo te quede más cómodo. Si es tu primer atrapasueño, te va a costar un poquito acomodar los hilos, luego las distancias. Pero es muy fácil. Cuando uno los ve, parece que es más difícil de lo que es. Y bueno, como les decía, pueden ir agregándole pelotitas, adornos. Simplemente lo meten por la puntita y listo. Siguen con el tejido. ¡Gracias! 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 Bueno, para finalizar lo que vamos a hacer es simplemente un nudo para que no se deshaga. Si no tenés mucha confianza, le podés colocar una gotita de pegamento para que quede fijo para siempre. Y también le podés poner un adorno final en el medio. Y otra cosa, como les explicaba en el otro video, que se suele dejar un espacio en el medio, que es por donde dicen que pasan los malos sueños, las malas ondas. Así que, bueno, si te gusta más de esa manera, lo podés dejar con un espacio en el medio. A mí me gustó cerrarlo para que se viera una forma más completa de la atrapa sueño. Bueno, ahora en la segunda parte te voy a enseñar a hacer estos pompones que se ven hermosos. De verdad, en personas se ven mucho más lindos. Así que vamos a tomar un tenedor, un tenedor común. Vamos a tomar la lana. Y vamos a dar 60 vueltas. Vos podés ver el tipo de lana que tenés. Si es finita, haces un poco más. Si es gruesa, haces un poco menos. Cuando das las 60 vueltas, vas a aflojar un poquito, sin sacarlo del tenedor. Vas a tomar otro trozo de lana. Unos 10, 15 centímetros aproximadamente. Bien, vamos a pasarlo por uno de los orificios del tenedor. Mejor dicho, por el medio. Siempre teniendo cuidado que no se nos salga del tenedor el resto. Y por el otro lado, pasamos por el orificio del medio. Y vamos a hacer un nudo. Apretando bien. Y cuando ya tenemos asegurado esto, lo vamos a sacar del tenedor. Con mucho cuidado. Volvemos a apretar. Y realizamos un segundo nudo. Ahora lo que queda por hacer es cortar lo que nos sobra. Vamos a cortar todos los bordes. Y luego vamos a emparejar. De manera que nos quede súper perfecto este pompón. Nos quede súper gordito. Y la manera es haciendo que quede parejo. No que nos quede ningún pelito para afuera. No, no, no. Tiene que quedar súper parejo. Se va a reducir un poquito de tamaño. Pero no importa. Vas a ver que queda hermoso y te va a gustar mucho. No solo lo podés usar para este tipo de atrapasueño. Lo podés usar para muchas manualidades. Así que si no sabías este tip, espero que me dejes un like en el video. Una vez que tu pompón está perfecto, muy lindo. Vamos a pasar al siguiente tutorial. Que es como hacer una borla. Para reemplazar las plumas. Por si no tenés o por si querés combinarlo. Vas a tomar nuevamente la lana que quieras. En mi caso es una lana finita. Así que voy a dar 30 vueltas. Si tu lana es más gruesa, podés dar 20 y va a quedar bien. Así que doy 30 vueltas a mis 4 dedos. Una vez que hice eso, corto el restante. Te lo vas a sacar de los dedos y vas a colocarlo así. Sin que se desarme sobre la mesa. Vamos a cortar nuevamente un trocito de lana de 10-15 centímetros. Lo pasamos por debajo con mucho cuidado. Y nuevamente en la punta, calcula 1 centímetro o 2 centímetros. Vamos a realizar dos nudos bien fuertes que no se vaya a salir. Y al igual que hicimos con el pompón, esta vez también tenemos que cortar el excedente. Y tenemos que emparejar los dedos. Nos tienen que quedar también súper rectos, súper parejos para que se vea lindo. Luego vamos a tener que volver a retocar porque se nos va moviendo. Y ahora para poder colgar esta borla, vas a tener que cortar un hilo más largo, como de 20 centímetros. Y lo vas a atravesar por la parte de arriba que nos quedó. Si tenés una aguja, mucho mejor. Yo no tenía, lo hice de esta manera, sé que no es la mejor. Pero bueno, no tenía aguja en el momento. O si tenés una aguja de crochet, simplemente atravesas por ese lado y lo sacas para el otro. Y como ven, así se me desarmó un poquito, así que tuve que volver a emparejar el borde. Y listo, ya está. No hay problema, me quedó bien. A mí me gusta mucho. No solo, como les decía, para este tipo de manualidad, sino para muchas otras cosas. Así que también, si no sabías esto, por favor, déjame un like. Así sé que algo de esto te va a ayudar o que te gustó. Y bueno, ya teniendo nuestra decoración para lo que sería el atrapasueños, vamos a comenzar a pegar. Como han visto, yo he pegado todo con silicona caliente. Y así seguiré haciendo. A las borlas, les voy a agregar unas cuentas, unas pelotitas. Así, simplemente. Vamos a calcular como queremos. Yo tendría que haberlo dejado un poquito más separado uno del otro. Pero igual no se ve tan mal. Eso lo van viendo ustedes. Pueden agregar más hileras. Pegamos. Si no, también pueden atarlo. Si no tienen silicona. Pueden atarlo ahí mismo. Una vez que pegamos las borlas, vamos a pegar los pompones que hicimos. Tenés que hacer la cantidad que te guste. Puedes llenarlo de pompones o no tanto. Yo no puse tantos. Puse algunos. Y bueno, los vas ubicando de la manera que te guste. Si no, lo podés dejar así el atrapasueños. Que está muy bonito, simple. Pero vas a ver que le da un toque. Y ves como usamos solamente lana y cartón para hacer esto. Hasta puede ser un hermoso regalo para alguien. O si te gusta vender tus manualidades. Yo lo veo muy bueno para vender. Muy bien, en la parte de abajo también puse pompones para que le diera un poquito más de onda. Para que tuviera más cuerpo este atrapasueño. A mí me ha encantado el resultado. A los que les gustó y no están suscriptos. Por favor, te invito a que lo hagas. Subo contenido de este tipo. También de macramé. Y bueno, nos vamos a ver en un próximo video. Espero que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.